Hola, mi nombre es Cecilia Reina, soy estudiante del Máster en Estudios Romanos de la Universidad de París-Méter y hoy quería recomendarles la lectura de un libro de Aurora Venturini, escritora argentina que si bien empezó a escribir en los años 40, la mayoría conocimos recién a partir del 2007 cuando ganó un premio con su novela Las Primas, cuya lectura recomiendo muchísimo, por supuesto, pero no es de esa novela que quería hablarles hoy, sino de Nosotros los Caserta, que es anterior. Bueno, primera impresión de lectura o experiencia de lectura ya desde las primeras páginas es la de estar, un poco doble, la de estar subyugada y a la vez desconcertada, subyugada, cautivada por una escritura muy singular, muy particular, que debe mucho a la poesía y que va a ir a lo largo de la novela mutando y transformándose de acuerdo a los episodios que se cuentan. Y por otro lado decía desconcertada o perdida, porque por momentos es difícil saber de qué o de quién se habla y al mismo tiempo hay frases que aparecen como contradictorias o confusas. Y esta sensación o esta experiencia de lectura se va a extender al resto de la novela e incluso se va a intensificar porque todo el tiempo vamos a estar siguiendo pistas que se pierden, analogías o paralelismos que podremos pensar como falsos. Seguimos rastreando repeticiones y variaciones que prometen una especie de explicación de fondo que no va a llegar. Y es en esa búsqueda justamente de un origen, de un secreto iluminador, que seguimos a la protagonista en una serie de viajes, de desplazamientos, que van armando una especie de frenesí en la lectura. Se trata de viajes muchas veces, pero por espacios tan disimiles como pueden ser, por ejemplo, la frente y las arrugas en la frente de su madre, que aparecen como rieles que se surcan, o la vitrina de la casa familiar que está repleta de souvenirs. Al mismo tiempo, París, Sicilia, Chile, etc. Y en esa serie de viajes, todo el tiempo aparecen descensos y ascensos. Se baja a desenterrar muertos, reliquias, estatuillas, momias, y se sube, siempre por escarelas, caracol, a torres, áticos, desvanes, que son el refugio de los bichos. Y esa es otra entrada muy interesante para leer esta novela, que es la de lo monstruoso. Justamente su narradora, que es la protagonista, aparece descrita o definida por su familia en términos de un monstruo, un monstruo de saber, dice su padre. En este punto, la novela dialoga con la cuestión de la herencia y la degeneración que tiene una tradición en el género, y vuelve a preguntarse desde otro punto claramente cuánto de inevitable hay en la repetición. Y por otro lado, es muy interesante también ver qué pasa con, o qué efectos tiene esta narradora superdotada en el texto. Y nos preguntamos ahí, bueno, qué es lo que sabe más que los demás y de qué sirve ese saber. Una arista de esta cuestión es la profusión increíble de intertextos que encontramos en la novela. Van desde Neruda, Velázquez, Pambó, hasta Sagan, Florentino Ameguino, en fin, películas. La serie es muy amplia realmente, y bueno, podríamos pensar que en estos otros discursos, en estos otros textos, justamente esta narradora superdotada está buscando frases, citas nuevas, con las que reemplazar las fundacionales que vienen de la familia. Y esta es una cuestión que me resulta muy atractiva personalmente, y que aparece en otras obras de la autora, como pueden ser las primas y las amigas, que es su continuación, que es la pregunta de dónde ir a buscar, o a partir de qué otros textos construirse, para poder borrar esos que, o esas frases con que la familia nos definió. En esta obra en particular, la respuesta pareciera ser, o una de las posibilidades pareciera ser, ir a buscar esas frases en el tejido inmenso de la cultura, con el riesgo de perderse. Las que, bueno, intenté ir proponiendo algunas entradas de lectura a la novela, pero hay muchísimas otras, pues puede pensarse, por ejemplo, como una novela de aprendizaje, bastante deceptiva, puede pensarse también en relación a la tradición del relato del viaje a Europa, en la literatura argentina, y ver cómo, qué hace con eso Venturini en este texto. Podemos pensar también en la cuestión política, y cuál es la lectura que la novela propone de la Revolución Libertadora, por ejemplo, etc. Es decir, otra razón de más para recomendar la lectura de esta novela, que es justamente que cada vez que la leemos, la releemos, encontramos nuevas pistas, nuevos recorridos posibles. Así que, bueno, espero haberlos convencido, o al menos haber aguijoneado un poco su curiosidad por esta autora.